¿Cómo le gustas a una chica? ¿Qué es lo más importante para atraer a una mujer? En este canal te he dado muchos consejos, y todos valiosos, pero prepárate porque lo que estoy a punto de decirte, si lo interiorizas de verdad, si lo haces tuyo, vale más que todo lo que has aprendido, o por lo menos todo lo que te he enseñado hasta ahora. Abre tus poros. Lo más importante para gustarle a una mujer es valorar tu tiempo. ¿Has oído bien? El día no tiene 24 horas, el día tiene 24 joyas, y un ganador vende muy caras cada una. Puede que te suene un poco abstracto, pero esto se traduce en una serie de comportamientos tanto cuando estás con esa persona que te atrae como cuando no estás con ella, que te hacen más y más y más irresistible, más y más ganador. Porque ellas tienen, como dice Gaby a menudo, dos detectores. Tienen un detector de ganadores y un detector de congruencia. Ellas huelen a un ganador antes que su perfume, y a mí a veces algún seguidor me pregunta, Mario, ¿esto qué tal? Y me mandan un WhatsApp, o un mensaje de texto, una conversación, y yo veo las parrafadas y automáticamente pienso, un paréntesis, te recuerdo que estás en el canal Dinámicas Sociales. Pero Dinámicas Sociales forma parte de un proyecto más amplio, de optimización humana total, de NetKaizen. Si de verdad quieres hacerte un hombre atractivo, totalmente irresistible, y quieres conseguir la vida de tus sueños, te recomiendo que te suscribas también a salud extrema para perseguir ese cuerpo y esa energía que te mereces, y a psicología del éxito. Sigue viendo el vídeo. Yo veo las parrafadas y automáticamente pienso, fuera. No estás siendo ganador, estás siendo un gusano. El nivel de atracción de la chica está bajando, 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 con cada mensaje. Aunque tú creas que estás conectando con ella, que estás desnudando tu alma, que ya estás desnudando la suya. Aunque ni siquiera ella se dé cuenta de forma consciente, inconscientemente te está viendo más y más gusano. Menos sexy. Porque no es congruente con un ganador. Porque un ganador valora su tiempo y un ganador no va a estar invirtiendo horas de su vida delante de una pantallita con una chica a la que no está viendo por mucho que le guste. Un ganador quedaría con ella, la miraría a los ojos, y el WhatsApp sería simplemente un intermediario. Un medio para llegar a un fin que es mucho más gratificante. Si ella percibe que estás invirtiendo más tiempo del necesario, del estrictamente necesario, automáticamente tu valor percibido cae en picado. Por lo tanto, si tú eres un verdadero ganador, si valoras tu tiempo, si entiendes que esos minutos que le estás dedicando son diamantes, tu comportamiento va a ser muy distinto y ella lo va a oler de forma inconsciente. Pero es que se traduce también en la apertura. Muchas personas tienen miedo a abrir, salen por la noche, pasan horas y horas, o por el día, me da igual, ven, se cruzan con una persona que les atrae y no hacen nada. O se lo están pensando de nuevo, ¿por qué hacen esto? Porque no valoran su tiempo. Si tú valoras de verdad tu tiempo, si tú entiendes que el tiempo es el tejido del que está hecho la vida, que es la materia más importante con la que puede trabajar un ganador, o abres o te vas, pero no vas a perder el tiempo. Piensa en los 10 mandamientos, si quieres. Los 10 mandamientos que te enseño en Apocalipsis, tanto la versión en libro como en audio. Por ejemplo, el mandamiento primero, disfruta el momento. Un ganador jamás renuncia a vivir estimulado. Porque valora su tiempo. Por lo tanto, si lo que estás haciendo no te divierte, no lo haces o te buscas la vida para autoestimularte y para hacer la interacción divertida. Por eso, de nuevo, si valoras tu tiempo, vas a aplicar el mandamiento primero sin ni siquiera darte tiempo. Porque valoras tu tiempo. Porque eres esa clase de hombre que no renuncia nunca a vivir estimulado, que necesita divertirse. Y si no te divierte, insisto, o te vas o aprendes a hacer que te divierta. El mandamiento segundo, impon tu presencia. De nuevo, si valoras tu tiempo, ¿por qué vas a desperdiciar ese tiempo comportándote como una ardilla cuando te puedes comportar como un león? El mandamiento séptimo, escala o siembra. Es obvio, ¿no? Un ganador nunca alimenta interacciones estancadas. Por lo tanto, si la cosa no va más, la abandonas y siembras, dejas tu venenito para que tu recuerdo mejore. Dejas esa semilla en su mente. Y te diré algo. A mí muchas veces, por ejemplo, hay chicas que no me han hecho el caso que a mí me gustaría. Y oye, pues no pasa nada. Me he ido. ¿Y adivina qué? A menudo luego me han hecho más caso. Porque entonces han percibido, tenían datos para entender, consciente o inconscientemente, que sí soy un ganador. Que valoro mi tiempo. Y eso es lo que va a pasar cuando tú valores tu tiempo. Te he dicho muchas veces, lo importante no es lo que tú haces. No es lo que ella hace. No es su reacción. Estamos pendientes de su reacción. No. Es tu reacción ante su reacción. Y la reacción de un ganador siempre tiene que partir de valorar su tiempo. Es lo más sagrado que hay. Piensa en el mandamiento quinto. Habla desde ti. Pues claro, claro que vas a hablar desde ti. Claro que vas a hablar desde tus emociones. Claro que vas a mantener una comunicación mucho más relevante emocionalmente. Porque, de nuevo, tu tiempo es oro. ¿Y por qué vas a estar sin conectar con una persona cuando puedes mantener una conexión mucho más profunda? Porque es un nivel de comunicación superior, más gratificante, que te va a llenar mucho más. Y si tú no lo haces, es porque no valoras tu tiempo. Por lo tanto, cuando valoras tu tiempo, también tu comunicación va a cambiar. Mandamiento sexto explota sus méritos. Evidentemente. Hablamos del ADA, el H-A-D-A. Todo aquello de lo que hace, de su apariencia, de lo que dice, de lo que vamos a compartir, es que le hace especial para ti. Pues adivina qué. Si tú valoras tu tiempo, número uno, vas a ser esa clase de hombre codiciado. Con lo cual yo te garantizo que vas a tener opciones, que vas a poder mantener relaciones con más mujeres que te atraen de las que puedes gestionar. Y por lo tanto, de forma automática, vas a tener que ser selectivo. Vas a tener que filtrar. Y entre todas esas mujeres que te atraen físicamente, vas a pasar tiempo con aquellas que te estimulan de otras formas también. Con aquellas que te parecen especiales. Con lo cual, no vas a tener que esforzarte por fomentar, detectar y expresar su ADA. Porque esto va a ser algo que tú ya percibes en ellas. Ellas ya habrán hecho cosas para ser especiales, para estar pasando tiempo contigo. Y no te va a costar expresarlo porque tú sabrás perfectamente qué es lo que hace que estés con esa chica y no con esa otra. Mandamiento noveno, por ejemplo, no te esfuerces. Es que un ganador que valora su tiempo ya lo da todo en otras áreas de su vida. Y esto pasará a ser lo que siempre tuvo que ser. Una diversión. Un momento de relax. Y no te vas a esforzar porque ya estás dándolo todo, persiguiendo tus sueños, cambiando tu cuerpo, mejorando profesionalmente, con lo cual no te vas a esforzar. Mandamiento décimo, haz que te resbale. Pero ¿cómo no te va a resbalar, hijo mío, si estás invirtiendo horas en una persona? Es prácticamente imposible. Por más que tú te digas, oh, me resbala, me resbala, me resbala. No te va a resbalar, te va a importar mucho. Porque le estás dedicando a esa persona lo más importante que tienes tu tiempo. Es lo único que no puedes recuperar. El tiempo no vuelve. Y si tú estás dedicándole más tiempo de la cuenta a esa persona, te va a afectar cualquier cosa que ella haga. Y vas a ser alguien mucho más reactivo. Y viceversa, si tú haces cosas grandes con tu tiempo y a las personas que te gustan les dedicas el tiempo justo, y solo porque realmente obtienes algo que te llena, que te realiza, entonces te va a resbalar. Va a ser mucho más fácil que te dé absolutamente igual. Esto, por supuesto, funciona. Todo lo que te he dicho funciona muchísimo si lo aplicas a la propia interacción. Pero va a funcionar mucho más si no solo lo aplicas cuando estás con ella, sino también cuando no estás con ella. ¿Qué es lo que tú haces cuando no estás con ella? ¿Valoras tu tiempo de verdad? Si de verdad lo valoras, vas a estar trabajando sobre ti, sobre tu vida, sobre tu entorno. Vas a estar mejorando tu cuerpo, tu energía. Vas a estar acercándote más y más hacia tus sueños. Vas a hacer que tu vida resulte más y más interesante. Y vas a convertir tu existencia en esa aventura de la que ella va a querer formar parte. Es decir, tu valor sólido, tu atractivo, lo que te hace tan deseable, va a estar aumentando constantemente. Y viceversa. Si crees que esto es un simple consejo para aplicarlo durante la interacción, pero no lo aplicas al resto de tu vida cuando no estás con ella, número uno, no vas a ser congruente. Vas a decir, oh, mi tiempo es oro, mi tiempo es oro. Ya. Pero si tú no lo vives, ella se va a dar cuenta. Lo huelen. Recuerda, tienen un detector de ganadores y un detector de congruencia. Tienes que ser congruente. Si no lo aplicas en el resto de tu vida, tu valor sólido no aumentará. Con lo cual también tus reacciones no estarán justificadas. Y ahora, uy, este tío tiene los humos muy altos y luego es un gilipollas. Pero si de verdad tu vida mola mucho, todo encaja, ¿entiendes? Todo encaja. Y te conviertes en esa clase de hombre ultra codiciado con opciones. No vamos a dedicarle más tiempo necesario a este vídeo, así que si no lo has hecho ya, suscríbete, compártelo con las personas que valoras y estoy seguro de que ellas te valorarán a ti. Un abrazo.